Hola, vamos a ver en este vídeo cómo se hacen los cálculos para distribuir la energía de nuestra dieta en las diferentes comidas. Antes de empezar, hay que dejar claro que los profesionales como los médicos y otro graduado encargado del estudio de la nutrición son los que tienen capacidad para darnos las indicaciones concretas sobre alimentación porque no es cuestión solo de hacer unos cálculos, sino que ellos tienen en cuenta más parámetros y son los que nos van a dar las indicaciones correctas a seguir. Lo primero es saber cuánta energía debe tomar cada persona. Este valor no es el mismo para todas las personas, pues varía con la edad, con la estatura, con el sexo, con la actividad física, con el metabolismo de cada uno. Hay muchos modelos de fórmulas matemáticas para calcular la energía que debe ingerir cada persona y muchas recomendaciones establecidas. Por eso deben ser los profesionales de este campo de la salud los que nos den la indicación adecuada. Dependiendo de qué fórmula matemática utilicemos, obtendremos un resultado u otro. En este vídeo vamos a utilizar la fórmula propuesta por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos para adolescentes con índice de masa corporal menor de 25. La fórmula es la siguiente. En esta fórmula vemos que vamos a necesitar los siguientes parámetros. Edad expresada en años, actividad física, masa corporal expresada en kilogramos y estatura expresada en metros. Hagamos los cálculos con un ejemplo concreto. Una muchacha de 15 años con actividad física poco activa que tenga una masa de 53 kilogramos y una estatura de 1,5 metros. Pero antes tenemos que calcular su índice de masa corporal para ver si es menor de 25 y entonces sí podremos utilizar la fórmula para calcular la energía requerida. El índice de masa corporal lo calculamos dividiendo la masa de la persona entre el cuadrado y su estatura expresada en metros. Una vez comprobado que el índice de masa corporal es menor de 25, podemos calcular la energía que debe tomar durante un día sustituyendo en la fórmula los datos de nuestro ejemplo. Respecto a la actividad física para la muchacha de 9 a 18 años, los valores a utilizar son los siguientes. Recuerda que para mantener una buena salud debes hacer algún tipo de actividad física a diario. No se trata de que te pongas a correr todos los días. Un paseo a paso ligero todos los días podría ser suficiente. Veamos cómo distribuir la energía en las comidas diarias. Si la muchacha hace 5 comidas al día con los siguientes porcentajes recomendados de energía en cada una de ellas, debería distribuir la energía de la siguiente manera. Ahora bien, atendiendo a las recomendaciones y tomando un único valor para simplificar los cálculos, los macronutrientes deben incorporarse en las siguientes proporciones. Es decir, la muchacha del ejemplo debe tomar... ¿Serías capaz de calcular cuánta energía en forma de glúcidos, proteínas y grasas debe tomar en cada una de las 5 comidas? Te dejo los resultados para el desayuno. Intenta calcularlos tú a ver si te salen bien. Una vez que tenemos las cantidades de energía de cada macronutriente, y sabiendo que un gramo tanto de glúcidos como de proteínas son equivalentes a 4 kilocalorías, mientras que un gramo de grasa es equivalente a 9 kilocalorías, podemos calcular por ejemplo para el desayuno cuántos gramos de cada macronutriente son necesarios para obtener la energía que deben aportar. Y habría que hacer lo mismo para cada una de las restantes comidas del día. ¿Te atreves? La distancia del cesá được no r Treinsar Bueno, pues nowd During the North the Air Solo se mete por hacer lo mismo Es decir, chup哥 perfecto